Va a ser la policía actual, ya se va a definir. Nosotros a lo mejor vamos a ser los que demos parte, los que tomamos el expediente, pero los que van a hacer la acción, puede ser que sean ellos, pero todavía estamos en proceso de que el ayuntamiento nos diga cómo vamos a proceder. ¿Con quién lo estarían dialogando? ¿Con qué mando? Yo tengo que hablar con el ayuntamiento, y el ayuntamiento ya me dirá con quién va a ser la dependencia con que nos vamos a coordinar para realizar las acciones que tengamos que hacer ahí. ¿No hay una ley de sanción entonces? Sí las tenemos, pero obviamente con el proceso o con todos los cambios que han habido ahorita, digo, no queremos dar un paso en paso o realizar una acción que al final vaya a perjudicar al municipio, entonces antes de cualquier acción de esas vamos a tener reuniones con las personas correspondientes para dejar todo sentado en la mesa, quiénes son los que van a realizar dichas acciones. ¿Pero me lo criticaron por qué? Pues se le echan las castigas, director de control ambiental. ¿Qué tan grave es este problema? ¿Tienen ustedes algunas multas, no? Sí, 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 pero le comento, entonces por todo lo que se ha suscitado en estos meses, vamos a tratar de no realizar ninguna acción a lo mejor incorrecta ahí o que vaya a haber alguna repercusión con alguna acción que tomemos, entonces para antes de darle ya finiquitado ese tema, si vamos a hacer nosotros, nosotros lo vamos a hacer. ¿Quién va a decidir eso? Le digo, yo tengo que hablar con el ayuntamiento para ver cuáles van a ser los pasos que vamos a tomar ahí. Pero el secretario del ayuntamiento... Sí, el secretario del ayuntamiento ya me dirá, ¿sabes qué? Vamos a hablar con seguridad pública, vamos a hablar con la policía estatal acreditable o ya me dirá él con quién vamos a dialogar para definir funciones. O sea, por el momento no hay multas. Sí, sí hay, digo, nosotros actuamos igual. Lo que quiero ver ya es para poder realizar el operativo en conjunto, ¿sí me explico? O sea, no quiero yo ir y decir ahorita, ¿sabes qué? Si veo ahorita, si la veo a ustedes recogiendo basura, yo voy a ser el encargado de remitirla. No le puedo decir eso porque no sé si voy a ser yo. ¿Me explico? Sí. Entonces eso es lo que quiero que quede definido nada más. ¿Qué te crees el problema de tiraderos clandestinos? Digo, pues el problema ustedes lo conocen, digo, no es de ahorita. Los tiraderos clandestinos los tenemos de muchas administraciones. Ahorita estamos tratando de darle la mayor solución posible con la cantidad de gente que tenemos en el departamento. ¿Cuántos han detectado? Es un promedio entre 10 y 15 aproximadamente. ¿De gran magnitud? Están mezclados. Hay unos que sí están relativamente grandes, otros que no están tanto. ¿La aplicación de multas se tiene en el ayuntamiento? ¿Los monos que ustedes tienen ya se da también con otras dependencias? Ya veré, ya dependiendo de lo que me dio ayuntamiento. Ya veré ellos qué acciones me dicen. A lo mejor sí las hacemos nosotros, a lo mejor va a ser parte que en ciertas acciones sí entremos nosotros y en otras, la policía estatal. ¿Ustedes entran con lo de los yonques? Que también es otro problema muy fuerte aquí en Matamor. Pues mira, sí hemos tenido problemas con los yonques cuando nos dicen que están poniendo los carros yonqueados en las áreas verdes. ¿En la vía pública? En las vías, exactamente. Sí, sí entramos nosotros también ahí, obviamente vamos y se notifican los carros. Si no los quitan, nosotros mandamos el oficio a tránsito y vialidad para que realicen el remolque del vehículo. Pero hay muchos, por ejemplo, en la vigilia, en la vía pública ya tienen años ahí. Sí, pues es que mira, pasa mucho que vamos, notificamos, una semana los quitan o dos semanas los quitan o uno, dos, tres días y luego los vuelven a poner. Entonces es una estira y afloja ahí con ellos. Pero ya vamos a ver si en dado caso de que vuelvan a reincidir, pues tránsito ya tome medidas a lo mejor un poco más fuertes ahí. ¿En coordinación con la policía estatal? Claro, exactamente. Ya depende del estado. Exactamente. Entonces ya va a quedar multas, multas por que ustedes no se han emitido, o sí? No, no lo hemos emitido todavía.